Cuando nos acercamos a la responsabilidad social siempre surge asociado también el concepto de medición. ¿Por qué es importante la medición de la responsabilidad social? Bueno, podemos centralizar su importancia en dos motivos fundamentales. El primero es la gestión y el segundo la rendición de cuentas. Las políticas prácticas de responsabilidad social son muy difíciles de medir porque estamos hablando de impactos extra financieros que en muchos casos se miden de una forma cualitativa que no es cuantificable. Pero esto no tiene que ser un limitante para no medir este tipo de impactos. Es importante medirlo como os decía para poder cuantificar, poner en valor ese impacto social positivo que está teniendo la empresa con sus actividades. Esta puesta en valor, esta valoración, medición, selección de indicadores nos va a permitir dar seguimiento a la gestión de las diferentes actividades prácticas de la empresa estableciendo metas, objetivos concretos y validando el grado de éxito en su consecución. Pero también es clave para ese proceso de rendición de cuentas hacia los grupos de interés que hemos visto que es fundamental dentro de la responsabilidad social. Existen una gran cantidad de normas, principios, instrumentos que nos ayudan a medir la responsabilidad social. Sin embargo, como hemos visto en temas anteriores, la mayor parte de ellos están adaptados a las grandes empresas. No obstante, cada vez surgen más estándares adaptados a las peculiaridades de las PYME. Es importante que tengáis en cuenta que esta medición de la responsabilidad social no es algo aislado, sino que es algo integral, es algo que tiene que estar introducido dentro de los sistemas de gestión y reporte. La gestión, las políticas, las prácticas, metas y objetivos que tiene una empresa se miden. Esa medición es sobre la que se reporta. Entonces, como veis, tenemos gestión, medición y rendición. Para esta medición de la responsabilidad social podemos utilizar algunas de las herramientas que sí existen, que están adaptadas a las PYME. En el material complementario tenéis detalles adicionales de cada una de ellas en las que podéis ir profundizando. En esta breve presentación nos entraremos en las más interesantes, las que pueden ser más relevantes. Entre ellas están el Pacto Mundial, que ya a estas alturas del curso casi todos conoceréis. El Pacto Mundial se trata de una serie de principios de adhesión voluntaria que lo que sí exigen es ese reporte de los avances que han hecho las empresas en su implementación. El Pacto Mundial ha desarrollado herramientas específicas que se adaptan a las peculiaridades de las PYME. También tenemos estándares de reporte, como puede ser el GRI, o normas, estándares internacionales como el Social Accountability 8000, que aunque es una norma orientada fundamentalmente a grandes empresas, son estas grandes empresas las que exigen el reporte. Exigen el reporte a sus proveedores durante su cadena de valor. Y la mayor parte son PYME. Entonces, las PYME, esta rendición de cuentas, esta medición concreta de impactos, tiene que hacerla no sólo a nivel interno, sino que cada vez hay más exigencias externas. Exigencias que, como en la SA8000, están impuestas, solicitadas por sus clientes, en el caso de las grandes empresas, pero también cada vez un creciente número de inversores piden este tipo de mediciones de impacto. Al final de este curso veréis dos casos concretos de estos inversores, que son los fondos de capital riesgo social y las plataformas de crowdfunding social. Pero antes, profundizaréis en el siguiente módulo del curso, en la medición de impacto. En este tema en el que estamos abordando, la medición de la responsabilidad social en PYME, sí queremos también que veáis ejemplos de indicadores que ayudan a cuantificar, medir si una PYME es responsable. Algunos de estos indicadores los tenéis en las páginas que veis a continuación. Los hemos agrupado en función de su dimensión. En medio ambiente podéis encontrar la medición de actividades, la numeración de actividades que minimicen el impacto ambiental que tienen, el diseño de productos que sean más amigables con el medio ambiente, la realización de auditorías medioambientales, la simple reutilización o reciclaje de materiales, las actividades que se llevan a cabo para realizar ahorros energéticos, deficiencia energética. Cuando llegamos al nivel de trabajadores, se pueden poner en valor aspectos como las guías a través de los cuales las PYMEs incluyen, tienen en cuenta los intereses de sus empleados en la toma de decisiones, apoyo formativo, apoyos a la conciliación entre vida laboral y personal, desarrollos de programas de formación, incluso la evaluación del clima laboral de los empleados. Otros grupos de interés o stakeholders pueden ser la sociedad y los clientes. En la sociedad se puede medir a través de indicadores como la incorporación de los intereses de la sociedad en el que las empresas operan, cómo se incorporan esos intereses en la toma de decisiones de la empresa. El apoyo a determinado tipo de actividades que se desarrollan, generalmente deportivas o culturales, es una transparencia en la relación con las fuerzas políticas, los gobiernos, transparencia y ética, me permitiría añadir, programas de apoyo a grupos desfavorecidos. Hay una variedad muy, muy grande. Cada PYME tiene que adaptarlo al contexto en el que se mueve, a cuáles son esos principales impactos que genera y a su ámbito de actuación. Para finalizar, tenéis las que se refieren a clientes en cuanto a los cumplimientos de compromisos sobre calidad, precio justo, dar respuesta a las quejas que los clientes formulan y una información adecuada sobre el uso de los productos. Como os comentaba, en el material complementario podéis profundizar con más detalle en las herramientas que están sirviendo, que pueden servir a las PYMES para la medición de la RSE. Y en el módulo siguiente profundizaremos con mucho más detalle en instrumentos, en metodologías, que ayudan a medir el impacto general que se pueden crear con este tipo de actividades socialmente responsables.